Capítulo 11 Plus Ultra Izuku sabía de primera mano que All4One no era solo Lucario. Tanto All Might como Lucario tenían que estar dándolo todo en este momento, incluso si les resultaba físicamente doloroso hacerlo. Izuku incluso vio que la sangre comenzaba a gotear de la boca de All Might, que rápidamente se limpió. Para ganar esta pelea, no solo estaban golpeando al azar. No, cada golpe superaba el 100%. Lucario echó su brazo hacia atrás y asestó un golpe increíblemente poderoso que envió al Nomu volando por todo el uso. Sin embargo, aún no había terminado. Lucario se lanzó hacia adelante y se preparó para usar Metalclo, mientras que el Nomu recuperó el equilibrio y se lanzó hacia adelante, preparando un golpe dinámico. Los dos saltaron alto en el aire e intercambiaron golpes. El puro poder de sus ataques los lanzó a ambos más alto en el aire. El Nomu echó hacia atrás su brazo, lanzando un Tonder Punch que Lucario bloqueó, enviándolos a ambos a estrellarse contra el suelo. Pero Lucario logró usar el impulso del ataque para empujar al Nomu hacia arriba, creando una ráfaga de viento que los envió a ambos hacia arriba. El aire una vez más. Lucario logró pasar por encima del Nomu que desde entonces había perdido el equilibrio. El Pokémon lanzó un Metalclo que clavó al monstruo en el suelo antes de que tuviera la oportunidad de atacar. Saltó hacia el cielo para tratar de lanzar un puñetazo dinámico más, pero Lucario lo evitó y simplemente lo agarró del brazo. Un héroe puede hacer que cualquier situación cambie. All Might gritó antes de que Lucario girara y arrojara al Nomu hacia abajo, rompiendo el cemento. Todos vieron en estado de shock cuando Lucario se estrelló contra el suelo y miró al monstruo con un brillo azul en los ojos. El mismo brillo irradió desde los ojos de All Might y él y Lucario comenzaron a moverse en sincronía. Villano, quiero que recuerdes estas palabras. Más allá, los dos echaron los brazos hacia atrás y sonrieron. Plus Ultra. Gritó All Might. Lucario rugió y conectó un puñetazo de combate cuerpo a cuerpo justo en el estómago de Nomu con tanta potencia que envió al monstruo a volar por los cielos, destrozando el techo de la Usgi creando una explosión. La explosión fue tan poderosa que hizo temblar toda la instalación, y se podía ver como las nubes se separaban visiblemente mientras Nomu volaba a través de ellas. Los estudiantes en la entrada comenzaron a vitorear mientras veían al Nomu volar en la distancia. La batalla finalmente fue ganada. He sacado de un cómic, anularon la absorción de impactos, dijo Eihiro. Está, loco. Se movió demasiado rápido para que el villano siquiera se regenerara. Comentó Katsuki, todavía en estado de shock. Este era el mundo de prohéroes. All Might simplemente se rió. Lucario se acercó a él y sonrió. Sabes, en nuestros días de juventud, cinco It serían suficientes. Ambos pusieron una mano en su pecho y sonrieron. Me tomó más de trescientos hoy. Y justo a tiempo también. Izuku vio que el humo comenzaba a emanar tanto de All Might como de Lucario. Su límite estaba arriba. Usando lo último de su poder, All Might se volvió hacia Tomura y Kurohiri. Villanos, ¿por qué no terminamos esto rápido? Él dijo. Un brillo azul se formó sobre Lucario mientras canalizaba su propia aura. Tomura comenzó a temblar y apretó los dientes. Tú, tú tramposo, él me mintió. ¿Qué ocurre? All Might gritó, infundiendo miedo en los dos villanos. Dijiste que querías matarnos, ¿verdad? Bueno, sonrió y miró a Tomura directamente a los ojos. Pruébalo si puedes. El villano tuvo que retroceder aterrorizado. Estaba absolutamente horrorizado. Supongo que tenía razón. Shoto dijo. Él no necesitaba nuestra ayuda. Izuku vio el vapor que salía de su cuerpo. En verdad, All Might solo estaba mintiendo. Incluso con la ventaja de tipo, Lucario era increíblemente débil sin One for All. Esa fue una de las compensaciones. Era más débil que incluso el más débil de los Lucarios. No había forma de que ganaran contra Drapion y Spiriton. Aún más, ninguno de los dos podía moverse más. El aura alrededor de Lucario era literalmente todo lo que le quedaba, y no había mucho que pudiera hacer con eso. Si dieran un solo paso, perderían toda su fuerza. Solo necesitaban aguantar un poco más. ¿Qué pasa entonces? Gritó All Might. Tomura comenzó a rascarse el cuello agresivamente y pisotear el suelo. Si tan solo Nomu estuviera aquí. Sería capaz de atacar sin pensar. Él gritó. Kurohiri colocó su mano en la espalda de Tomura. Shigaraki, necesitas calmarte. Mira de cerca, el Nomu los ha debilitado. Tomura miró hacia atrás y vio a Lucario temblando. Esos niños tampoco van a ir a ninguna parte, y todavía tenemos algunos buenos hombres. Los refuerzos llegarán pronto. Esta batalla, la hemos ganado. Solo tenemos que trabajar juntos. Tomura inmediatamente se calmó y sonrió. Tienes razón. Está bien, entonces, hagamos esto. Dijo, todos sus Pokémon preparándose. Más de los villanos menores y sus Pokémon los rodearon. Drudigón, Naintelcita y Flosión estaban listos para proteger a sus entrenadores, y también para mantenerlos alejados de All Might. Mientras tanto, Izuku seguía mirando a All Might. En cualquier momento, su secreto podría salir a la luz. All Might podría morir. Toda la sociedad de héroes colapsaría y los villanos tomarían el control. Mientras observaba a Drapion y Spiritomb comenzar a correr hacia All Might y Lucario, Izuku sabía que no podía quedarse quieto. Ahora. Gritó Izuku. Ryo lugruñó y saltó en el aire, rompiéndose las piernas en el proceso. Estaban a punto de interceptar a las dos fuerzas, como mínimo para mantener a salvo a All Might. Tenían mucho dolor, pero tenían que seguir adelante. Aléjate de All Might. Gritó Izuku. Riolu rugió y preparó un Force Palm, pero antes de que pudiera golpearlo, el Drapion corrió hacia él, listo para usar Cross Poison. Sin embargo, justo antes de que el Pokémon Veneno pudiera dar el golpe, una bala de agua lo golpeó justo en la cabeza. Todos miraron hacia atrás en estado de shock y la sonrisa de All Might se hizo más amplia. Ellos están aquí. Mirando hacia atrás, vieron al profesor de la vallalero Epro Snipe con su intelión. Una vez más. Snipe shot. Él ordenó. Intelión asintió y extendió su mano una vez más, disparando varias balas de agua, eliminando a varios villanos más. Lamento llegar tarde a todos. Intenté reunir a tantas personas como pude. Esa voz, todos podrían reconocerla en cualquier lugar. Era el principio toge de Maru de pie con Tenya y una docena de maestros de la UA. He regresado. Tenemos ayuda. Tenya gritó emocionada. Todos los villanos comenzaron a correr hacia los héroes. En este punto, realmente no tenían otra opción. Prisent Mike simplemente se burló y envió su Explaud. Alboroto. Dijo, señalando al grupo de villanos. Explaud asintió y gritó tan fuerte como pudo, haciendo que casi todos los villanos se detuvieran en seco. Ectoplasm y Zuglali fueron los siguientes. El Pokémon de Yellows o Frostbred, congelando los pies de los villanos, lo que permitió a los héroes eliminarlos con facilidad. Encuentra a los estudiantes. Togue de Maru dijo. Tomura dio un paso atrás en estado de shock. Vinieron Kurohiri, vamos a... Antes de que pudiera terminar su oración, fue golpeado de frente por una andanada de balas de agua. Se derrumbó en el suelo, pero Espiriton logró bloquear los golpes con Protect. ¿Quién puede capturarlos desde aquí? Snake preguntó, mirando a los otros héroes. Terese volvió a levantarse, aún herida por su primera pelea. Podemos. Dijo, enviando a Dosknoar una vez más. El fantasma comenzó a succionarlos lentamente en su estómago, sin embargo, fue inútil. Alarcazam se había vuelto a levantar y teletransportó al pequeño grupo, dejando atrás solo a los villanos menores. All Might, es posible que hayamos fallado ahora, pero la próxima vez, la próxima vez, mataré al símbolo de la paz. Tomura dijo mientras desaparecía. Los maestros comenzaron a ayudar a los estudiantes a lidiar con los villanos en sus áreas. Casi todos resultaron ilesos, excepto Ryolo e Izuku. A decir verdad, el joven se sintió culpable. No pudimos hacer nada, dijo Izuku, con lágrimas en los ojos. Ryolo se arrastró hacia el chico y frunció el ceño. Eso no es cierto. Dijo All Might. Mirándolo, pudieron ver que la mitad del cuerpo de All Might ya había vuelto a su verdadera forma. Afortunadamente, la mitad que todavía estaba encendida estaba frente al resto de los estudiantes. Lucario levantó el puño y le sonrió a Ryolo, asintiendo de acuerdo con su maestro. Sin esos pocos segundos, hubiéramos muerto. Nos salvaste de nuevo. Izuku y Ryolo comenzaron a llorar, al darse cuenta de que al final lograron ayudar. Los profesores miraron el husk dañado y fruncieron el ceño. ¿Cómo pudimos dejar que esto sucediera?, preguntó Snape, decepcionado. Midnight se cruzó de brazos y suspiró. Hicieron todo esto, mantuvieron a nuestros estudiantes como rehenes y simplemente los dejamos escapar. Togedemaru rodó hacia ellos y negó con la cabeza. Nos tomaron desprevenidos. Lo importante es que los estudiantes ahora están a salvo. Shoto, Eijiru y Katsuki fueron escoltados por Cementos y su Jigalit de regreso a la entrada. Si todos estos héroes están aquí, entonces no fue toda la escuela la que fue atacada, comentó. En este momento, los héroes estaban preocupados por la seguridad de los estudiantes, pero esto era algo de lo que definitivamente tomaron nota. Cementos se acercó a Izuku y All Might mientras devolvían sus Pokémon a sus Pokébolas. —Gracias, Cementos. Dijo, aliviado de que los estudiantes no tuvieran que ver su verdadera forma. —No hay problema. —Yo también soy tu fan, ¿sabes? Dijo el héroe profesional, sonriendo con alegría. —Te escoltaremos fuera de aquí en secreto y te llevaremos a la enfermería. Pero en serio, no puedes seguir actuando tan imprudentemente. No tenía otra opción. Me empujaron más allá de mi límite, así de poderosos eran. Ese era un pensamiento preocupante para todos. Si este grupo de villanos llevó a All Might a sus límites, no se sabe qué tipo de poder esconden. Después de que todo estuvo dicho y hecho, los estudiantes se reunieron afuera, excepto Izuku, quien tuvo que ser llevado al hospital. —18, 19, está bien. Parece que todos están bien excepto el chico con las piernas rotas. Dijo el detective Tsukausi, calmando los temores de todos. Todos pueden regresar a la escuela. No los interrogaremos de inmediato. —Detective, ¿cómo está el señor Aizawa? Preguntó Tsuyu. Tanto sus brazos como su rostro están fracturados, pero no hubo ningún daño cerebral. Desafortunadamente, sus huesos del piso orbital fueron aplastados, y eso puede dejar algunos efectos en sus ojos. Estará bien, pero será una larga recuperación, y no sabemos cuál será el daño permanente. —¿Qué pasa con Trece? Mina preguntó. Trece fue bastante afortunado. El daño no fue tan grave, por lo que la curación de Recovery Girl y Chensi debería ser suficiente. —¿Qué tal Deku? Preguntó Oshako. —Sí, ¿cómo está Midoriya? Tenya continuó. El detective los miró con expresión confundida. —Midori, oh, el chico. Estará bien. Está en la enfermería en este momento. En cuanto a todos los Pokémon, tenemos la mejor tecnología del centro Pokémon. Todos estarán perfectamente bien. En la escuela, All Might se sentó en su cama de hospital y sonrió. Todos estaban bien al final, y sus esfuerzos no fueron en vano. Aún así, estos niños no deberían haber tenido que experimentar eso de inmediato. —Estoy preocupado por ellos. All Might le dijo al detective. —Estos villanos no van a detener su ataque. El futuro de estos estudiantes es incierto, pero sé una cosa. Esta clase es fuerte. Todos se convertirán en héroes. Miró a Izuku, que aún dormía, y sonrió. —Estoy seguro de ello. Después de unos días de clases suspendidas, finalmente se pidió a los estudiantes que regresaran a clases el viernes de esa semana. Todos dudaban, pero no porque estuvieran preocupados por los villanos. Confiaron lo suficiente en Oye en el personal para saber que mejoraron la seguridad lo suficiente como para protegerlos. No, simplemente no querían ir a la escuela. Aún así, el principio Togedemaru les había prometido a todos que intentarían que el regreso a clases fuera lo más relajante posible. No estarían llenos de requisitos desde el principio. Por ahora, podían simplemente relajarse y tomárselo con calma. Mientras Izuku se dirigía al salón de clases, vio a Ochako y Tenya esperándolo en su mesa. —Hola, chicos. Dijo, llamando su atención. —Deku. ¿Cómo te sientes? Preguntó la chica. —Me siento mejor ahora. No sabía que Hillpulse de Chen si era tan efectivo. Izuku dijo, sonriendo a los dos. —Bueno, eso es bueno, pero tómatelo con calma por ahora. No queremos que ustedes dos se lastimen de nuevo tan pronto. Tenya dijo. Después de unos minutos más, llegó Snaip y los estudiantes corrieron a sus asientos. —El señor Aizawa todavía se está recuperando, así que asumiré su papel durante las próximas semanas. Él dijo. Desde entonces, todos habían oído hablar de la lenta recuperación de Aizawa. Estaría bien, pero no saldría sin algunas cicatrices. De todos modos, tengo una tarea para todos ustedes durante el fin de semana. Estos últimos días, se han concentrado en entrenar a sus Pokémon ya existentes, pero no pueden confiar en solo uno o dos. Snaip encendió su presentación, mostrando diferentes héroes con equipos completos de seis. Necesitas poder confiar en tu Pokémon para cualquier situación. A veces, eso significa aprovechar la combinación de tipos. Otras veces, solo necesitas un Pokémon rápido para una situación de rescate. El héroe sacó una bolsa de Pokébolas y comenzó a distribuirlas entre los estudiantes. Para este proyecto, les daré a cada uno cinco Pokébolas. Siempre que atrapen un Pokémon, aprobarán la tarea, pero también los calificaré a todos según lo bien que su nuevo Pokémon complemente a su equipo. Izuku se emocionó ante la idea. Finalmente podría atrapar nuevos Pokémon. Todavía tenía ese miedo, pero después de acostumbrarse a Riolu e incluso a los Pokémon de sus amigos, al menos se sentía cómodo acercándose a estas criaturas. Comenzó a formular ideas sobre lo que potencialmente podría atrapar. Riolu es del tipo lucha, así que probablemente me gustaría un Pokémon que pueda cubrir sus debilidades. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir diferentes ideas. La lucha era débil para Seikiki Flashing, por lo que algo que pudiera encargarse de eso funcionaría. También tendría dificultades para lidiar con los tipos fantasma. Comenzó a crear una lista de Pokémon potenciales que había visto en su área con los que podía trabajar. Si iba a agregar un nuevo miembro a su equipo, quería hacerlo bien. Lo redujo a un tipo oscuro o fantasma. Eso no cubriría su debilidad voladora, pero había otras formas de sortear eso. Tener un Rotom, Morpico o incluso Larvitar podría ser muy beneficioso, ya que su tipificación adicional también ayudaría a eliminar los tipos voladores, pero Izuku realmente no podía pensar en ningún lugar donde pudiera encontrarlos. Pensó un rato y llegó a otra conclusión. Había visto algunos Snizzles en cierta área, específicamente de noche. Defensivamente, puede que no sea la mejor opción ya que, una vez que Riolu evolucione, tendría una doble debilidad hacia el fuego, pero Riolu también podría cubrir su debilidad de hada con movimientos de acero. Teniendo en cuenta que solo tenía un fin de semana para atrapar un Pokémon, Izuku no quería perder mucho tiempo tratando de encontrar otro Pokémon raro. Había estado escribiendo durante tanto tiempo que su clase principal había terminado antes de que él pudiera terminar. La única razón por la que sabía que la clase había terminado era porque Ochako se le había acercado. Oye, Deku. Hola. Me saludó de vuelta, sobresaltado. Ella soltó una pequeña risa y se sentó a su lado. Quería pedir ayuda. ¿Conoces bien los tipos y todo eso? ¿Qué tipo de Pokémon debo atrapar? Izuku pensó por un minuto. H.M., Clefairy es un Pokémon bastante lento, por lo que probablemente querrás algo un poco más rápido. Es débil contra el veneno y el acero, por lo que también querrás contrarrestarlos. Ofensivamente, probablemente quieras elegir un tipo tierra, pero Clefairy realmente no puede ayudar a cubrir esas debilidades. Volvió a su cuaderno una vez más antes de dar su respuesta final. Quizás un tipo Seikik cubrirá veneno y al menos puede golpear a acero. Clefairy también puede ayudarlo a cuidar de los tipos oscuros, por lo que es un buen equilibrio. Ochako colocó su mano en su barbilla pensativa. Un tipo Seikik, ajá. Se puso de pie y puso su puño en su mano. Sé exactamente a dónde ir. Gracias, Deku. Eres el mejor. Ella dijo. No te preocupes por eso. Izuku poco a poco se había vuelto más cómodo con Ochako. Realmente ya no tenía mariposas en el estómago cada vez que hablaba con ella. No fue enorme, pero fue un pequeño logro para él. Al día siguiente, Izuku esperó ansiosamente a que llegara la noche. Habría pocas esperanzas de encontrar un Snizzle durante el día sin tener que ir a algunas áreas sombreadas. Esto significaba que solo tenía mucho tiempo para encontrar el Pokémon que estaba buscando. Sin embargo, estaba completamente preparado para atrapar algo más en caso de que no pudiera encontrar uno, solo para tener algo que enviar. Una vez que el reloj marcó las 7 pm, salió. Tenía un lugar en mente. Había un parque cercano donde los Pokémon salvajes podían vagar. Era una especie de mini Safari Zone a la que cualquiera podía entrar gratis. Por la noche, aunque es raro, Snizzles aparecía a veces. Estaba a solo unos 30 minutos en tren, por lo que llegó justo antes de las 7, 45. Esto le dio más tiempo para pasar por una tienda y comprar algunas Pokébolas más. Incluso si no las usaba ahora, como entrenador, siempre era una buena idea tener una reserva de Pokébolas contigo. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando Izuku pisó el parque. Había farolas que iluminaban un único camino de cemento. En su mayor parte, el parque siguió siendo un santuario natural. Por eso tantos Pokémon se sintieron atraídos por la zona. Cuando Izuku comenzó a caminar, notó cuán poca gente había. Era natural, teniendo en cuenta que estaba empezando a hacerse bastante tarde, pero fue un poco sorprendente teniendo en cuenta el buen tiempo. Había una brisa de Gentel que pareció tranquilizar al chico. Eventualmente envió a Riolu. ¿Está bien, estás listo, Riolu? Preguntó. El Pokémon Emanación asintió con la cabeza y levantó el puño. Los dos comenzaron a buscar, buscando por todas partes un Snizzel. Se desviaron del camino, sabiendo que un tipo oscuro como Snizzel probablemente preferiría permanecer, bueno, en la oscuridad. Sin embargo, en lugar de un Snizzel, encontraron algo, o más bien, alguien más en su lugar. Izuku vio una figura familiar en el bosque, escabulléndose lentamente. La figura parecía estar acercándose a un Pokémon escondido en la hierba. La oscuridad dificultó que Izuku distinguiera al Pokémon, pero juró que podía escuchar un leve sonido de masticación proveniente de él. Luego, la figura lanzó una Pokébola directamente al Pokémon. Un rayo rojo brillante emergió de la bola, conectándose con el Pokémon y convirtiéndolo en esa misma energía roja antes de caer al suelo. La Pokébola sacudió tres veces antes de hacer un chasquido, lo que indica que el Pokémon había sido atrapado. ¿Sí? La figura vitoreó, recogiendo la Pokébola. ¿Uraraka? Preguntó Izuku, dándose cuenta ahora de quién era la figura. Oshako dejó escapar un grito de sorpresa antes de calmarse. Oh, solo eres tú, Deku, dijo, tomándose un segundo para respirar. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella preguntó. Solo estoy buscando un Pokémon. Izuku dijo, todavía sorprendido de ver a su amigo aquí. Oh. ¿Tienes alguno específico en mente? Preguntó Oshako, poniendo su mano en sus caderas. El chico asintió. Estoy buscando un Snizzel en este momento. ¿Será capaz de ayudar a Riolo a lidiar con todas sus debilidades? Izuku dijo, sonriendo. ¡Wow, un Snizzel! Es genial. Entonces, también estás aquí para atrapar Pokémon, ¿verdad? Preguntó Izuku. Oshako asintió y levantó una Pokébola. ¿Sí? Acabo de atrapar uno ahora mismo. Ella dijo. Presionó el botón y liberó al Pokémon que había dentro, revelando un pequeño Spur. Riolu se acercó al Pokémon y comenzó a caminar a su alrededor, examinando el tipo Seikik. A pesar de los molestos pinchazos del Pokémon azul, Spur parecía imperturbable. No se movió, sino que dejó escapar un pequeño maullido cada vez que Riolu lo tocaba. Un Spur, eso es genial. Izuku dijo, acariciando al pequeño gato Pokémon en la cabeza. Sorprendentemente, Spur le devolvió una pequeña sonrisa. Una vez que me dijiste que atrapara un tipo Seikik, supe que este era exactamente el Pokémon que quería. Dijo Oshako, tomando a Spur con un brazo y sosteniéndolo en alto. Ella sonrió cuando el pequeño Pokémon maulló, sin dejar de mirar a su entrenador. Izuku sabía un poco sobre Spurs. Fueron clasificados como Pokémon restricción. Almacenan mucha energía Seikik en un órgano cubierto por sus orejas. Se sabe que algunos pierden el control de ese poder, pero a medida que envejecen, generalmente logran manejarlo mejor. Dependiendo de su género, los Pokémon también evolucionarían a una forma diferente. ¿Sabes si es un niño o una niña? Preguntó Izuku. Oshako asintió y devolvió a Spur a su Pokébola. Es una niña. Clefair y Winsicod no son los mejores luchando, así que necesitaba un Pokémon que pudiera defenderse mejor en la batalla. Ella dijo. Los Miaustics, la evolución de un Spur, tienen diferentes especialidades según el género. Las Miaustics femeninas normalmente tienen ataques más poderosos. Aprendieron una mayor variedad de movimientos de ataque como Charge Vim y Magical Leaf. Los hombres se basaron más en el apoyo. Tenían más volumen y aprendieron muchos movimientos de estado como Tonder Wave e incluso Misty Terrain. Teniendo en cuenta que Clefair y ya tenía una cantidad decente de volumen y que Winsicod definitivamente era más un Pokémon de apoyo, ir con la variante femenina parecía una opción mucho mejor. Oshako necesitaba un Pokémon ofensivo para equilibrar su equipo, y una Miaustic femenina tenía un buen equilibrio de estadísticas de velocidad y ataque. De todos modos, Oshako volvió a guardar la Pokébola en su bolso. Dijiste que estabas buscando un Snizzle, ¿verdad? Creo que vi un par en alguna parte. Puedo mostrarte si quieres. Ella dijo. El rostro de Izuku se iluminó y asintió agresivamente. Sí, por favor. La niña lo llevó a un área más fría. No había nieve, pero la brisa definitivamente era más fría de lo normal. Esto parecía encajar perfectamente teniendo en cuenta que estaba buscando un tipo de hielo. No era exactamente un bosque, pero había muchos árboles rodeando el área. El camino no se veía por ninguna parte, y la única fuente de luz eran unas pequeñas linternas colgadas en algunos de los árboles. A fin de cuentas, los Snizzles no eran raros, al menos durante la noche, por lo que esto no debería ser demasiado difícil. Riolw era el que buscaba principalmente. Debido a su pequeño tamaño y mejor resistencia, podía moverse por el área mucho más rápido que cualquiera de los dos entrenadores. Se trepaba a los árboles y exploraba ciertas secciones del parque antes de pasar a otra. Notó una gran variedad de tipos de hielo. Eswain, Opsipilos, Wains, algunos Snorons y Snovers, pero ningún Snizzle. Había llegado al punto en que habían estado buscando durante unas cuantas horas sin suerte. Izuku notó que Ochako estaba bastante exhausto en este punto. Tenía sentido, ella probablemente ya estaba en el parque un par de horas antes de que él saliera de la casa. Eventualmente, ella comenzó a caminar notablemente lento. ¿Estás bien, Uraraka? Preguntó. Ochako asintió con la cabeza y comenzó a caminar un poco más rápido. Sí, lo siento. Solo me siento un poco cansada, respondió ella, respirando con dificultad entre palabras. ¿Riolu ya ha encontrado algo? Riolu se dejó caer del árbol sobre ellos y sacudió la cabeza. Decepcionados, ambos entrenadores dejaron escapar un suspiro. Sus posibilidades de encontrar uno en este punto eran bastante bajas. El parque iba a cerrar pronto y sin siquiera una señal de un Smizzle cerca, podría haber sido mejor regresar mañana. Sin embargo, justo cuando se preparaban para regresar a la entrada, algo se coló detrás de Izuku. Lentamente abrió su bolso y metió la mano dentro. Después de sacar algo, la bolsa hizo un sonido de traqueteo, sorprendiendo a Riolu. El Pokémon se dio cuenta de esto y salió corriendo, con el Pokémon emanación rápidamente persiguiéndolo. Que de Izuku solo sintió que algo rozaba rápidamente su pierna antes de ver a Riolu corriendo tras él. Vamos. Dijo Ochako, tomando a su amiga del brazo y corriendo rápidamente tras el Pokémon. No podían distinguir qué era el Pokémon, pero apenas podían ver su contorno. Parecía un poco más alto que Riolu, aunque no estaban seguros. Tenía una extraña cabeza en forma de abanico y garras afiladas. Continuará.